Búbale Yo ando paseando en Santa Mar, la capital del Magdalena A mi nada me hace falta, solo una linda morena A mi nada me hace falta, solo una linda morena Y yo quiero bailar, me siento feliz, yo quiero gozar a la orilla y el mar Y yo quiero bailar, me siento feliz, yo quiero gozar a la orilla y el mar Música 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 ¡Ah! Sí, 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 ya llegó el 69 Sí, 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 que Dios bendiga este año ¡Hombre! Sí, 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 ya llegó el 69 Sí, 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 que Dios bendiga este año Sí, 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 y a los hombres y mujeres Sí, 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 y tú el que sufra de engaños Sí, 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 y a los hombres y mujeres Sí, 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 y tú el que sufra de engaños Y yo quiero bailar, me siento feliz Y yo quiero gozar a la orilla y el mar Y yo quiero bailar, me siento feliz Y yo quiero gozar a la orilla y el mar Y yo quiero bailar, me siento feliz 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 Gracias por ver el video.